Claro que si para todos ustedes Y queremos verlo con la mano arriba, con la mano arriba Y es que no brinques, es que no brinques, es que no brinques Y que levante el bote de cerveza Y saque el agua loca, cheque, venga Y que es mi gobierno Allá para el compa Johnny Solo para el amigo F. Barra Allá para su esposa para ver un cariño La compa Agustín Y saque la boina Allá para la Tío Big Show Y pa' que le sigan bailando Y con la mano arriba, con la mano arriba Que suene macizo, macizo este tema Y échale lobo sanitario Y pa' el espíritu Y pa' el espíritu Y pa' el hoy Y pa' la gente de Guajuapa Y la gente de Rochisland Arriba, Oaxaca Y ya Y pa' el chango Y nos vamos pa' el barayma Y toda la gente carnavanera de Puebla y de México Y a la gente de Hidalgo Y a la gente de Hidalgo Y a la vacita carnavalera Es la pequeña Es la pequeña Del valle Y nos vamos O le seguimos Y a la gente de Hidalgo Y a la gente de Hidalgo